Te adoramos Señor Quiero entregarte en mis sueños Y tu voluntad Hacen ellos Mi corazón te lo entregó Y enamorarme de ti Señor Quiero aprender y escucharte Te adoramos Señor Quiero entregarte en mis sueños Y enamorarme de ti Señor Y que tu presencia Me inundere Y haz de mí Tu no creme Y cambiarme Y cambiarme Renvévame Y enamorarme Y enamorarme de ti Señor Y que tu presencia En la iglesia Y me inunde Y haz de mí Y haz de mí Tu no creme Y cambiarme Y enamorarme de ti Y enamorarme de ti Señor Y enamorarme de ti Señor Si usted está vivo, denle fuerte los aplausos al Rey de Reyes Y todo lo que respira Y todo lo que respira Oiga, si usted está vivo, tiene que batir esa palma afuera Este prohibido quedarse callado A su nombre A su nombre Radiar, Señor, y el trono de dígame